hola a todos mi nombre es elisa soy terapeuta en eeuu y hoy quiero platicar un poco acerca de cómo hablar con alguien que tiene pensamiento de suicidio si tú eres la persona que tiene pensamiento de suicidio por favor marca el número de emergencia de tu país o un número de crisis que tengas a la mano tal vez tendrías que googlearlo pero por favor busca ayuda este vídeo aunque quizás tenga buena información no es suficiente como para poderte ayudar a sacarte de esos pensamientos por favor no esté sola o solo y busca ayuda entonces bueno si eres alguien que quiere ayudar a una persona que tiene pensamientos de suicidio estoy muy agradecido por ti entiendo que puede ser un poco intimidante o un poco difícil saber bien cómo hablar con la persona por lo cual estás preocupado o preocupada muchas veces vemos un patrón que las personas que están pensando en suicidarse suelen perder interés en las cosas que antes le interesaban o empiezan a regalar sus pertenencias y todo eso estos son señales muy grandes son focos rojos que la persona tal vez ya está en un orgullo emocionalmente entonces qué bueno que esa persona pues quiere hablar contigo o qué bueno que tú te has fijado a tiempo y pues te estás animando a hablar con la persona entonces hoy te quiero dar unas sugerencias para poder hablar con esa persona para los que quieren ayudar un consejo que les quiero dar es no juzgar a la persona que está pensando en el suicidio no lo regañes por tener esos pensamientos y sobre todo no lo hagas sentir culpable no digas hay por favor tienes hijos como puede ser que los dejarías nadie quiere pensar en el suicidio nadie quiere llegar a una etapa donde quieren quitarse la vida ellos no están pensando en sí mismos están pensando tal vez en la carga que sienten por la vida pero no lo haga sentir culpable los problemas que está enfrentando son reales entonces dile que lo entiendes con tan solo estar con esa persona puede hacer una diferencia muy grande muchos de verdad si lo piensan muchos hemos tenido el pensamiento de hay todo sería más fácil si no estuviera aquí o me quiero ir muy muy lejos de aquí eso es muy común no tiene nada de malo decir a la persona si yo he estado ahí yo he pensado eso alguna vez o sea no está solo eso tiene mucho que ver yo si estás viendo este vídeo y estás batallando con esos pensamientos te digo es muy común sentirse así pero hay mucha esperanza y no quiero que esté solo en eso si estás contemplando el suicidio es bueno platicar con algún amigo terapeuta o alguien de confianza acerca de tus sentimientos quiero que sepas que nadie se exenta de esto y no está solo cada año vemos hay ese actor con tanto dinero que tenía con tantos amigos que tenía esa persona se suicidió pues porque pasó y todo eso pues vemos que nadie es exento de estos pensamientos y otra vez te digo que no estás solo en esto hay mucha ayuda a tu alrededor solo hay que pensar ahorita les hago unas preguntas para que empiecen a definir cuáles son sus recursos si no tienes con quién platicar si de verdad nadie te viene a la mente puedes marcar el número de crisis o número de emergencia a tu país es bueno tener estos números a la mano también si eres una persona que quiere ayudar a alguien sería bueno hacer una llamada de prueba para ver cuáles números si sirven y los que no sirven en eeuu hay números de 24 horas y yo vi en las noticias que están empezando a cambiar el número de crisis a 988 todavía está pasando por el sindicato y todo eso pero ya están haciendo movimientos para que sea más fácil buscar ayuda para las personas que están pasando por alguna crisis también si tú decides marcar un número quiero mencionar algo de estos números si estás pasando por alguna crisis y es una crisis para ti se define como crisis para las personas a quienes marcan no pienses ay pues son puras tonterías yo soy muy sensible ellos no lo van a tratar como algo de importancia eso no es cierto márcales si si tú estás pensando ay es un problema con mi trabajo y nadie me va a entender márcales dales la oportunidad te ayudarán a ver a tus problemas desde otra perspectiva y esas personas tienen el entrenamiento necesario para no exacerber el problema entonces si tienes esos pensamientos así de cualquier forma márcales y dales la oportunidad de ayudarte ok listo estas son las preguntas que yo le haría a alguien que está pensando en suicidarse primero que todo tienes un plan ok muchas personas aquí dicen ay no pero no quiero meterle ideas a la cabeza no quiero si no está pensando en suicidio hacer que piensen en eso la verdad las investigaciones demuestran que es mejor ser abierto con eso preguntarle a alguien que si tiene un plan esto es muy importante porque puedes ver qué tan grave está la situación si alguien tiene un plan grave o un plan específico pues ya ves que necesitan ayuda es más grave cuando tienen la forma a su alcance o sea si le preguntas a alguien tienes algún plan de suicidio y te dicen si voy a tomar pastillas letales para ya morirme esta noche ok le preguntas y donde conseguirías esas pastillas dicen ahí los tengo a mi baño vas al baño de la persona igual si tiene muchas pastillas aquí ok esto ya es muy peligroso necesitan ir a profesional recomiendo que vayan a la salón de emergencias si tienen uno que está ahí cerca y también que hablen a los familiares de esa persona para que pongan las pastillas o la manera que sea bajo llave fuera de alcance fuera de la casa las cosas que se dicen entre amigos es confidencial pero cuando la vida de alguien está en peligro hay que contarlo a las personas más cercanas contarlo a las personas que sean número 2 porque quiere seguir viviendo esto es una pregunta porque hay muchas razones por las cuales una persona quisiera suicidarse pero también hay muchas razones por las cuales queremos seguir viviendo entonces si pueden empezar a hablar acerca de estas cosas y poner la lista de razones por las cuales quiere seguir viviendo en algún lado donde la persona lo puede ir viendo eso puede ayudar si tus hijos son una razón por la cual quieres vivir si tu carrera si estás emocionado por algo estas cosas en una lista pueden ayudar muy bien y luego similarmente yo preguntaría a la persona que es algo que te tiene emocionado o emocionada para el futuro tal vez está emocionado para asistir a la boda de alguien o quizás es la navidad el cumpleaños de sus hijos si la persona no puede pensar en nada el futuro necesitan buscar ayuda inmediatamente número 4 yo le preguntaría cuáles son sus recursos tal vez no con esas palabras exactamente pero yo vería a quién esa persona puede hablar si tienen algún problema o algún pensamiento negativo ya les platiqué acerca de los números de crisis pero también estaría bueno tener una lista de personas a la mano personas que saben esta persona puede estarte marcando para platicar contigo a la hora que sea personas de confianza también como si la situación es muy grave con o sea hablaría con la familia de la persona para que nunca estén solos número 5 le preguntaría qué puedes hacer en vez de estar solo sola en tu casa puede salir a caminar ir al cine jugar algún deporte asistir a una iglesia o algún otro lugar religioso algo para no estar aislado puede ser que no tiene ninguna razón por la cual quiere suicidar dice pues mi vida es buena no tengo crisis ahorita solo hay como como estaría más fácil no estar viviendo aquí hay personas que piensan eso más seguido que otras personas no deberían de sentirse culpable a veces por un desbalance químico en el cerebro o si alguien padece de ciertos trastornos o si han pasado por ciertos eventos en su pasado eso puede provocar que lo está pensando más seguido que otras personas entonces eso se puede arreglar con tratamiento psicológico también tratamiento psiquiátrico puede ayudar pero esto es cosas que de los cuales puedes hablar con tu doctor o con tu terapeuta que sabe más acerca de tu caso espero que este vídeo te sirvió si eres una persona que quiere ayudar a otra persona que tiene estos pensamientos o si tú mismo estás batallando con el suicidio les deseo mucho ánimo quiero que sepas por tercera vez que no estás solo en esto hay personas que te pueden comprender y hay muchas razones por las cuales hay que seguir viviendo listo ahí están mis pensamientos e intervenciones para alguien que está pensando en el suicidio espero que te haya servido en la etapa donde te encuentres si tienes alguna pregunta déjame un comentario ponle me gusta al vídeo si te gustó o si te ayudó y seguimos platicando минquistos y y y y